Hola amigos Hoy vamos a hablar sobre la Biblia La Biblia es el libro más importante de todo el mundo Hay muchos libros, millones de libros hay Pero el libro más importante y más leído en el mundo es la Biblia Por la Biblia sabemos como se fundó el mundo Quien fundó el mundo Quien hizo el primer hombre, quien hizo la primera mujer, que fue Dios Por la Biblia sabemos todo lo que aconteció en el Antiguo y en el Nuevo Testamento Por la Biblia sabemos para que vino Cristo Y por la Biblia sabemos quien envió a su Hijo al mundo Vamos a compartir y a leer algunos versículos que nos hablan de la Biblia En Mateo 4.4 nos encontramos Que la Biblia dice No solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios No solo de pan vivirá el hombre No vivimos solamente de pan Vivimos también del pan espiritual que es la palabra de Dios Por la Biblia sabemos también y conocemos lo que nos dice Salmo 1 Salmo 1 nos dice Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos Ni estuvo en camino de pecadores Ni en silla de escarnecedores se ha sentado Sino que en la ley de Jehová está su delicia Y en su ley medita de día y de noche Será como árbol plantado junto a corrientes de agua Que da su fruto en su tiempo Y su hoja no cae Y todo lo que hace prosperará Por la Biblia sabemos esas bendiciones que Dios tiene para con nosotros Que somos bienaventurados Cuando leemos, estudiamos y analizamos La Biblia, la palabra de Dios Nos dice 1 Pedro 2.2 Dice Desead como niños recién nacidos La leche espiritual no adulterada Para que por ella crezcáis Para salvación Por la Biblia nos enseña también Que debemos desear la leche espiritual El alimento sólido y el alimento físico Lo recibimos todos los días Desayuno, almuerzo, cena Todo lo que necesitamos para fortalecer el cuerpo Pero lo que necesitamos para fortalecer el espíritu Está en la Biblia La leche espiritual No adulterada Amigo Que no tienes a Cristo Si tienes una Biblia Léela Estúdiala En los cuatro evangelios Que hay Mateo, Marco, Luca, Juan Esos cuatro evangelios Son la palabra de Dios Enviada a través del Señor Jesucristo El Señor Jesucristo El Señor Jesucristo estuvo tres años Predicando el Evangelio Todo eso se encuentra en la Biblia En la Biblia Conocemos el amor que Dios Derramó para con nosotros En Juan 3.16 nos dice Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda Más tenga vida eterna Amigo y hermano cristiano Piensa en esto Busca una Biblia Léela Analízala Y que Dios te bendiga